Está reviviendo a gente, está reviviendo a gente Buenísima Vamos, vamos ¿Dónde están? Al suelo, al suelo, al suelo Muerto ¡Dios! Se fue ¡Para al suelo! ¡Lol! 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 Quedaba... Quedan dos ¡Lol! ¡Eh! Nada, morí Buenas, ¿cómo sigue todo? Pues bueno, hemos ganado tres seguidas ¡Oh, le he cerrado la puerta en la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, tío! ¡Ja, ja, ja! No, no ha sido mala Muertísimo ¡Lol! ¡Con la roca! ¡Con la roca, bro! ¡Ven, ven, 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 Aarón! ¡Oh! Muertísimo ¡Lillo, coño, coño, que no puedo saltar No puedo hacer la pirula A ver ¿Qué? ¿Qué? Hay como una paleta Sí, le he intentado Adiós, Guillén ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Muerto ¡Wow! ¡Anda! ¡Hermano, estoy matando más! ¡Muerto uno! ¡Wein nube por ellos! ¡Estoyendo por detrás! ¡Se están moviendo súper rápido, tío! ¡Tumado! ¡Tumado! ¡Para una pala que veo! ¡Tumado! ¡Tumado! ¡No sé, pero llevo doce plantas! ¡Tumado! ¡Muerto! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Hacero! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uff! Muerto Hostia Hostia Aquí hay un bro, ¿eh? Hostia 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 Se han reventado, ¿no? 120 Muerto Muertos Muerto, muerto Clip de esto, ¿eh? Clip de esto Dios Por ahora encargado del jabalí de los huevos Quien está disparando Espera, yo estoy haciendo el clip del mar No sé, bro, yo me siento invertido Toma ¿De dónde me está disparando? ¿Has visto eso? Lo veo ¡Hola! Clip Dale, vamos ¡Hola, hola, hola, hola! Clip de esto, por favor Clip de esto, por favor Vale, ¿dónde caemos? Aquí A cruce queremos ¿O quieres directamente caer a pisos? Con dos cojones en el primer intento ¿Con dos cojones? Vale Con dos cojones Va, con dos cojones No hay huevos Me cago en la... ¡Dios! Vamos ¿Te entró, güey? Sí, se me entró Estoy en la pantalla de carga Compañero Nosotros ya estamos dentro Si de repente me hablan y no me escuchan Y... No le respondo porque se me está yendo del audio No al audio Está en partido, está en partido Pero... Mark, dime ¿Y al nivel que tiene Emilia? Emilia Emiliano, ¿tú sales de casa? No, yo... Ma... Ve Emiliano Emiliano, joder Aprovecho las ocasiones al máximo Pero, Emiliano 321, Emiliano Por favor, ¿qué me estás contando, Emiliano? Vamos a ganar fácil, señores ¿Qué? ¿Qué?